Podemos en Marea. Tiene la palabra la señora Alexandra Fernández. Gracias, presidente. Buenos días, señor Ponce. No le voy a preguntar en exceso por el informe de la CIAF, porque acaba de comparecer el exdirector de la CIAF, que sí que fue la persona responsable de elaborar el informe, y cuando quien era la persona responsable de hacer el informe no ha sido capaz de justificar el propio informe, y cuando se ha puesto encima de la mesa los argumentos que ha dado la ERA para poner en causa ese informe no ha sabido dar respuestas, no ha dado respuestas ni en cuanto a la falta de las causas profundas y subyacentes, como exige la normativa, no ha sido capaz tampoco de explicar la falta de participación. Señora Alexandra, no avance conclusiones. Estamos en turno de preguntas. Sí, sí, voy a preguntar. ¿Está usted haciendo conclusiones? No, no, no estoy. Entonces, aténgase a las preguntas. Ya vendrá este momento. No ha sabido justificar en términos de participación la falta de cumplimiento de la normativa 22, ni tampoco de independencia el cumplimiento de la normativa 21. Y creo que cuando se ponen los criterios no subjetivos de si nos parece bien o mal el informe, sino la normativa, pues se ve claramente el incumplimiento. Tal ha sido la incapacidad de hacer una justificación del informe de la CIAF, que con la última pregunta que le he hecho de si se debería volver a investigar, el exdirector de la CIAF me ha contestado que no le parecería mal, que podría ser que fuera conveniente a la vista de las circunstancias que se están planteando y que ya lo dijo cuando el informe de la ERA, cuando nos envió el documento. Ya se lo dijo a la ministra, hay que hacer una investigación, se hace tabla rasa e iniciamos de nuevo la investigación. Y le contestó, no, no, esto está acabado, presentado y liquidado, pero a nosotros no nos parecería ninguna barbaridad. Entonces, lo primero que le tengo que preguntar es qué opina de la respuesta de Ana Pastor. Bueno, pues mire, yo opino, es una respuesta enormemente respetable, pero ya han oído mi opinión y las razones por las cuales yo opino le he dado mi opinión. Yo considero que el informe ha sido completamente independiente, considero que es un informe que yo lo he leído con detalle en eso y que hace secuencialmente todo un análisis de lo que pasó. Y, por último, considero que hay unas recomendaciones de seguridad, que es el objetivo final de cualquier informe que se hace en los cuerpos de investigación, que es el objetivo final, que esas recomendaciones de seguridad corresponden a causas profundas, porque son todas modificaciones de la normativa que existía antes del accidente y, por consiguiente, son causas profundas, lo que pasa que no están, que el nombre de causas profundas, causas raíces, lo que pasa que a lo mejor no aparecen identificadas como causas raíces, eso, de esa forma, y por esos motivos yo considero que el informe es un informe, a mí técnicamente me parece que es un informe que está correcto, o sea que no quiere decir que otra persona pueda tener otra opinión diferente, yo, desde luego, considero que el informe es correcto. ¿Y qué opina de que el director de la CIAF hable con la ministra de Fomento proponiendo reabrir la investigación y la ministra de Fomento sea quien diga no, no, esto está liquidado? Yo realmente no conozco esa conversación, ni sé nada, y como no sé nada, y la opinión que había recibido del antiguo presidente de la CIAF, porque el informe, el contrainforme que se hizo, bueno, el contrainforme, la réplica que se hizo a la era, pues fue una réplica en que fundamentalmente estuvo dirigida por él, en que al final la conclusión es que no hace falta hacer un nuevo informe, y eso es la conclusión que sale de ese, que se transmite a la era. Entonces, yo, como desconozco esa conversación, ni sé en qué términos se mantuvo, ni como eso, pues no le puedo decir nada. ¿Pero usted estaría de acuerdo en que se podría ver una nueva investigación? Pues ya ha oído mi opinión inicialmente que no. Yo creo que aquí usted el papel principal que juega no es hacer el informe, que es el que jugó el exdirector, sino ser la persona que se niega a abrir la investigación a pesar de que Europa lo exige. Por eso creo que hoy las preguntas son ¿qué va a hacer usted como director? Entonces, la primera pregunta es si hay un cumplimiento de la participación en las víctimas en ese informe, porque no era solo, la cuestión no era solo que se les informase, era que participasen. Si hay un incumplimiento de la normativa, ¿va usted a abrir una nueva investigación en la que se le dé entrada y participación a las víctimas? Pues, mire, yo personalmente no sé qué haría. Indudablemente, la participación de las víctimas, que por más que participación es un respeto muy importante por ellas y por todo lo que les ha ocurrido, eso es, en primer lugar, lo que yo no sé, la aportación a un estudio, un informe técnico, porque el informe que está en la ciudad hace un informe técnico en el cual unas consideraciones que está en las recomendaciones es atender en lo posible, y dicen así en lo posible, a la situación de las víctimas. Yo no sé si en un informe técnico, pues, esa atención a las víctimas cambiaría algo el informe técnico. Yo pienso que el informe técnico tendría que ser exactamente el mismo y, desde luego, lo que ya le he dicho, que la atención a las víctimas, pues, habría que hacerlo, no sé cómo. No en este caso que ya está pasado y que, desgraciadamente, pues, hace medio tiempo, cinco años, han dicho ustedes que ha ocurrido el accidente, pero que sí en el futuro, y eso es lo que estoy procurando ahora, en todos los accidentes que ocurren, que haya una cierta atención, una atención dentro de lo posible, porque, a las víctimas, y en ese sentido estamos. Yo, de luego, no creo, pienso que el informe en relación con el tema de la atención a las víctimas no es motivo único para empezar a hacer un informe en investigación técnica, de nuevo. Yo no creo que sea ese. Usted habla en términos de atender a las víctimas. Yo le voy a leer el artículo 22.3 de la directiva sobre cómo se deben realizar las investigaciones. Se informará periódicamente de la investigación y de sus avances a las víctimas y a sus parientes. Y tendrán la oportunidad de exponer sus opiniones y puntos de vista durante la investigación y la posibilidad de hacer observaciones sobre la información de los proyectos de informes. Por lo tanto, no es una cuestión solo de atender, sino de que participen activamente. Y aquí no se desarrolla. Sí, ni información sobre las... No han tenido ni la primera reunión que han tenido que irse a Europa para que alguien los recibiese. También le voy a preguntar si en cuanto a las causas solo se analiza el factor humano si se va a reabrir la investigación para que se incluyan las causas subyacentes y las causas profundas. Pues ya se le he dicho que están incluidas. No, no están. Le leo las conclusiones. No, perdón. Perdón, yo se le he dicho cómo están incluidas. Otra cosa que usted no lo quiere entender, pero están incluidas. ¿Por qué? Porque las recomendaciones de seguridad afectan a las normativas y se afectan y las causas raíces son las que afectan a la normativa fundamentalmente. Estoy completamente de acuerdo en que las causas profundas están en las recomendaciones. El problema es que las conclusiones son la causa del accidente fue un exceso de velocidad del tren por no respetar el personal de conducción lo prescrito en el libro horario. Entonces, ¿de qué vale que las causas del factor humano sí aparezcan en las conclusiones y las causas profundas solo en las recomendaciones? ¿Cuál es el motivo para que esa diferenciación sobre la responsabilidad sobre el fallo humano y las recomendaciones a las causas profundas? Muy inexplicable esa diferenciación. No, yo no... Pues, mire, yo no lo entiendo así. En las conclusiones se van a... En todo el capítulo de conclusiones y de liberaciones se van haciendo redacción en donde aparecen las... La indicación de por qué se deben y están poniendo las recomendaciones que se están haciendo y cuáles son el motivo. Es decir, hay un exo de unión entre las deliberaciones que se hacen y las conclusiones. Que no aparezca el nombre de causas raíces o eso. Pues, mire, pues, creo que... No sé por qué no aparece, pero claramente, de hecho, están. Porque son todos... Todas las recomendaciones corresponden a causas raíces. También le vuelvo a decir que, por ejemplo, en el Real Decreto, que es otra cosa que yo he visto ahora que nos regula, pues, la palabra de causas raíces no aparece. Pues, estoy intentando que en este momento en todas las investigaciones que se hacen, aparezca la palabra causas raíces porque son las que la gente identifica como causas raíces. Pero las recomendaciones que están hechas todas afectan a causas raíces. Yo voy a leer la directiva. En el anexo quinto dice que se debe incluir en las conclusiones, no en las recomendaciones, en las conclusiones, le leo, causas directas e inmediatas de la incidencia, causas subyacentes relacionadas con las cualificaciones, los procedimientos de mantenimiento y causas profundas relacionadas con las condiciones del marco normativo y la aplicación del sistema de gestión de seguridad. Por lo tanto, eso debe estar incluido en las conclusiones y no en las recomendaciones. Hay un incumplimiento de la normativa. Yo no lo veo así, pero bueno. Y para acabar, en cuanto a la independencia, que tanto se ha hablado aquí, también ha habido una vulneración clara de la independencia, por un lado, en lo que tiene que ver con el equipo que formaba la comisión. Ya se ha dicho que era gente de Renfe, de Adif y que por normativa no podían hacer parte. Pero es que además... Es el explicado por la razón que no ha quedado han participado, pero bueno. No participaron. No participaron. En el equipo no participaron. Y aunque ya le digo que está puesto... El informe hacia página 11. Sí, 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 por supuesto. Pero no participaron y prueba de ello es que no intervinieron en absoluto en ninguna de las deliberaciones. En todas las... Y eso me entiendo. En todas las reuniones que se tuvieron de deliberaciones, de conclusión y de análisis del accidente, ningún... ni el jefe de seguridad ni el jefe de Adif ni de Renfe participó. Y eso queda... Se recogen en las actas que no aparecen lógicamente las personas que participaron y ninguno está de ello. Y además la participación de esta gente se limitó únicamente y se ha dicho ya muchas veces a entregar lógicamente tanto de Adif como de Renfe sus informes particulares que son los que tienen que hacer. Y no se les consultó para nada. Bueno, léase usted la página 11 del informe de la CIA donde dice que el equipo lo formó el director de seguridad de circulación de Adif el director de seguridad de Renfe y el de la NEC. Ya digo que no participaron y eso es... Y luego además está la falta de independencia respecto al ministerio, ¿no? No solo de la comisión sino de la relación respecto al ministerio. La respuesta del exdirector que acaba de dar creo que ha sido bastante ilustrativa. Además, mientras Europa estaba exigiendo al Estado español que abriese de nuevo la investigación el ministro de Fomento señor de la Serna tiene la posibilidad de mandatar a un nuevo presidente de la CIA y en ese momento le plantean a usted como presidente una persona que dijo abiertamente que no estaba dispuesta a abrir esa investigación. ¿Cómo puede ser que diga el señor ministro de la Serna en los medios de comunicación que es que él no puede intervenir en la CIAF que es que él no puede pedir que se abra la comisión de investigación cuando al mismo tiempo lo propone a usted que está abiertamente diciendo que no va a abrir la investigación? ¿Me explica cuál es la independencia respecto del ministerio? Pues mire es muy sencilla yo con el ministro de Fomento al señor de la Serna no le conozco no le conozco no he hablado nunca con él no le conozco no sé quién la independencia tiene que ver con eso un momentito déjeme cuando sale lo de está diciendo que yo dije que no salía la investigación efectivamente lo dije aquí en ante todos ustedes no públicamente y ustedes ya se lo dije que mientras que yo no hubiera una causa importante fundamental para abrir la investigación que no la habría porque es una investigación técnica y lo que se pretende es sacar conclusiones técnicas y para mí el informe de la CIAF técnicamente está bien hecho y además así está puesto también en lo de la que haya habido defectos de forma pues a lo mejor ha habido defectos de forma no lo digo que no pero ya se lo he explicado y desde luego el informe parece que un informe correcto no tengo en este momento motivos para hacer una investigación no lo ha puesto lo que está puesto ahí es lo que lo que ocurrió y el relato de los hechos claramente explicado y yo no sé no tengo motivos técnicos y profesionales para abrir de nuevo ese informe y luego con el señor con el ministro de Fomento Antiguo el señor de la Cerna no le conozco no sé y entonces mi opinión es una opinión completamente profesional señora Fernández la última bueno el hecho de que usted se niegue sistemáticamente y boicotea activamente esta investigación cuando lo está exigiendo yo no ni me niego ni la voy toqueo únicamente quiero que si hay aparecen unas razones importantes para abrirla por supuesto pero yo en este momento técnicamente he dicho que no veo razones para abrirla yo creo que acabo ya no perdón estamos entrando en juicios de valor no no solo la última de verdad acabo y que sea una pregunta por favor no un juicio de valor cuando creo que no se está teniendo las condiciones éticas y morales para ocupar un cargo público que dependen muchas vidas la pregunta es ¿va usted a dimitir? señora Fernández mire mire usted me está me está bueno no sé mejor que no digamos yo yo no responde por favor ha hecho usted un juicio de valor bueno le pregunto no nos lleva no nos lleva a avanzar no estamos de acuerdo con su posición de negarse a abrir la canción de investigación no está usted que no se da la palabra señora Fernández yo le he dicho que técnicamente me parece profesionalmente que no no debo abrir la investigación yo creo que aquí una de las cosas se suponía que me iban a respetar mi derecho a la honorabilidad pero de todas maneras agradecidos en este caso a los dos y daría la palabra por el grupo socialista al señor señor